¿Qué hay banda? Yo soy Underlag de URL y 2RU Pues aquí les voy a presentar el video croquis Para que sepan llegar a este 27 Al evento de Lyrica Inversa Y Asesino aquí en Cuautla Morelos Y pues nos vamos con esto Bueno gente, aquí Vamos llegando a Cuautla Bueno esto es para los que vienen De fuera y no conocen esta parte de Cuautla Esto es el Hotel Vasco Aquí pueden venir A conocer Es el punto donde pasa la mayoría de rutas Que van para el lugar Donde va a ser el evento Por ejemplo pueden tomar una café Que se llama Isla Siwat O ese camión blanco que se vio ahí Se llama 10 de Abril Pueden tomar una anaranjada Que se llama Ipro En fin cualquiera que diga unila o pepsi Las lleven para allá Bueno aquí nos podemos seguir Todo derecho A la izquierda se encuentra La Horrera A la derecha Burger King Aquí Lecaros El Niño Artillero Bueno les voy a ir dando Todas las referencias Para que no se vayan a perder Aquí también hace parada La ruta Nos podemos ir derecho Derecho Derecha a la flecha No hay pierde Y aquí a la derecha Se encuentra la unidad deportiva Pasamos Todo rápido Todo rápido Rebasamos los carros Más bien los rebasan Como esa logo que iba a ir A continuación nos encontraremos con una cuchilla Que nos llevará al evento Pendientes porque si tomamos el lado izquierdo vamos a dar Al famosísimo balneario que se llama Agua de Onda Está del lado izquierdo Pero pues nosotros vamos a escoger el lado derecho Porque vamos al evento Ya nadaremos otro día Y nos seguimos derecho 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 Ahí donde hacen las ferias de noviembre Y traen a Espinosa Paz cada ocho días No es cierto A la izquierda Hay un bar que se llama La Playa Y si le quieren caer Yo nunca he ido Solo me han contado Y pues aquí ya estamos casi a punto de llegar Se alcanza a distinguir el espectacular de la Pepsi Aquí se llaman los conos Aquí ya pueden ir pagando y anticipando su parada con el chofer de la ruta Nos va a bajar aquí que es la Pepsi Pero aquí va a haber señalamientos Porque lo que tenemos que hacer es darle la vuelta a la cuadra Nos metemos en esta calle Damos giro a la derecha Y pues por fin llegamos banda De este lado vamos a tener el acceso al evento Y pues creo que no es mucho problema O sea que aquí los espero Bueno Pues ya vieron el video croquis Ya no hay pierde Aquí los espero el día 27 Habrá buen rap de Cuautla De Cuernavaca Del DF Del Estado de México Y hasta de Ciudad Juárez Y no hay nada más que agregarle No hay nada más que pedir Se pondrá muy chido Aquí los espero Y pues a darle Poder jamás se venceder Tres la sendera de ayer Para ver el sudor que cubre tu cara Encaro el reto Aunque se cueste trabajo Como decimos siempre Ahí te vayas a lo bajo Desde abajo sabes mejor Cuando llegas a la cima Patina Y deja que fluya la adrenalina Porque mi vida es el skate Vivo en un trozo de madera Entre el nose y el te Yo soy adicto al día Y ya crea patina Y déjate llevar Nada se compra Gracias Gracias ад Gracias.